Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar, le dijo no a la Gran Juntanza. Hola, soy Katia Ospino, candidata a la gobernación del Departamento del Cesar. En relación con el proceso de unidad conocido por todos como la Gran Juntanza, tengo que ser clara y transparente con ustedes, mi pueblo del Cesar, porque a ustedes me debo y son ustedes los que mandan. He dado un no rotundo a una juntanza donde lo que se propone es que yo me una a Claudia Margarita Zuleta, porque ella debe ser la ganadora, teniendo en cuenta su recorrido político y el partido que representa, el Centro Democrático. Eso es lo que han profesado sus asesores, sus amigos, en distintas calles y centros nocturnos de Valledupar y en tertulias políticas. ¿Qué se creen los dueños de este país? ¿Qué fiel a su ideología cree que me van a doblegar? Pues no, esa estrategia de profesar y promulgar que me uno a Claudia no les va a funcionar. ¿A quién representa a la Zuleta? ¿A Uribe? ¿A la Cabal? ¿A Paloma Valencia? En manos de ellos quedaría el Cesar. Y su candidata, ahora vendiendo un discurso de ser alternativa, pero no cumplen en realidad con los mínimos que se requieren para llegar a un acuerdo serio. A eso no le juego, no me le mido, porque el Cesar tiene que salir del dominio de Uribe y de los Géneco, que es con lo que seguirían si no despertamos de una vez por todas y dejamos que sea el pueblo quien mande. Con la transparencia y la verticalidad que me caracteriza, los rechacé de Tajo, dado que desde el comienzo advertimos que de este proceso deberíamos hacer parte en lo posible todos los candidatos alternativos interesados y no estimular adhesiones al granel, que no consulten la realidad electoral y menos que supongan ventaja alguna, por algunos de ellos, únicamente movido por afinidades personales y biológicas distintas a las de luchar por el cambio del departamento del Cesar. Recibí hace poco la visita de Claudia Margarita, quien me ha formulado similar invitación hecha por Arturo Calderón. Le he reiterado que participo de un proceso de unidad que no suponga ventaja para ninguno y que se defina a través de un mecanismo transparente como una encuesta que consulte no solo a los vallenatos, sino a gran parte de los municipios del departamento del Cesar. Eso es lo equitativo cuando se encarna, al igual que los otros candidatos, ese deseo de crecer y de cambio y de rescate para el departamento del Cesar. No acepto imposiciones, ni que se quieran montar en el bus de la victoria solo porque ya se midieron en elecciones pasadas o porque pertenecen a un partido fuerte, fuerte, como el Centro Democrático, de donde viene la candidata. A mí no me da miedo medirme, porque mi partido es el pueblo, que es quien manda. Y no lo puedo defraudar bajando la cabeza ante imposiciones que desde ahora pretenden venir a hacer. Lo mío es de frente, con el pueblo, y así me mantendré hasta el final, porque el pueblo es el que manda.